Vamos a trabajar ya para irnos temprano. Pues no ha llegado César. Una papita. Mari, te mando besos. Les voy a cantar algo. Zaragoza. Ajá. Grecia también besos. Daniel ahorita viene. Dulce María. Me gusta mucho como canta. Y se me hace una linda niña. Nicaragua también. Aprieto el botón rojo. ¿Para qué? ¡Ay! Ya oí a César. Creo que ahí viene. ¡Ay! ¡Ay! Bueno. Bueno. Bueno, bueno. ¡Ay! Espérame, espérame. Ven. ¿Tenés el sistema? Ya están ahí. Ah. Ya te van a ver. Ya les puedes hablar. ¿Ya me están viendo? Ya. Te están oyendo. Ah, me están oyendo. Mira, aquí las lees a ellas y ellas te oyen y te ven. Y me oyen, pero ahí me están viendo. Pero ahí ya te están viendo. A ver, Flavia, ayúdame aquí. A ver. Y aquí ellas te van a escribir cosas, les lees y tú les contestas. ¿Y qué les contesto? Por lo que te pone en ellas aquí. Pero hablando, tú no tienes que escribir nada. Tú no vas bien. Ahí no me escribo. Aquí, aquí te están diciendo cosas. ¡César! Ahí está César. Cántanos algo, porfis. Mándale saludos a mi hermana, taca, taca. Pero ahí tú los vas leyendo. Y tú nada más habla y contéstales. Hola, espérame. Hola, algo normal. Sí, normal. Estás escuchando. Ah, me estás escuchando. Ajá. Es que... Ah, el cubanazo. Bueno, lo que queda de él. Ay, no, no, no. No, 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 César. Sí, sobre todo. Eso es porque es mi amiga, si no. Qué caramba. Qué belleza, dice. ¿Cómo están ustedes? De ser guapo. Saludos desde Argentina. Ay, muchas gracias. Desde Perú. Desde España. ¡Se mueren! Ah, caramba. Cubano guapo, te quiero. Ay, muchas gracias. Oye, me lo voy a creer. Si siguen así, me lo voy a creer. Hola, César. Saludos desde Brasil. Mira, le están tirando perro para José Eduardo. Ah, también. Ya está. Y ya, agarra su remarazo aquí. Ah, muy bien. Toma las besos. Ese está guapo. Ah, qué caramba. ¿Eh? Saludos desde Perú. César, te amamos. Ay, muchas gracias. Desde Perú te amamos. Te amo, César. Hola, señor guapote. Saludos venezolanos. Ay, muchas gracias. Croacia también, aguas calientes. Rumanía. Hola, César, estás muy guapo. Ah, Grecia. Georgia, te queremos. Grecia, Colombia. ¿Ves lo que rápido pasa eso? Sí, 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 por cierto. Ya menos me da tiempo. A ver. Colombia. Bulgaria. Panamá. César Cate con Victoria. Ah, yo me quedo con ella, pero. La escritora. La que está chinga y chinga la escritora. Desde Colombia. Perú, Puerto Rico, Perú. Ay, gracias. Muchas gracias. Mándale un saludo a mi maestra Mili, que se muere por ti. Mili, un gran beso para usted. Muchas bendiciones. Dice Cubanaso, por favor, un saludo a esta que ya está el más allá. ¿A dónde? Se me va, que se me va muy rápido. Esto es Nicaragua. Qué bien. Nicaragua. Pero es que hombre, con el tiempo te vuelve. Por favor, ¿eh? Como tú, Fernando Colunga, son grandes actorazos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Heriberto y Victoria. Y Victoria. Y a Wiwis. A Wiwis. Son frases tuyas. A Wiwis. A Wiwis. Dios los amo. Quédense juntos, por favor. Por ahí. Bueno. Yo no te la llamaba a usted. Menos mal que tengo una gran telefónica. Muchas gracias, muchas gracias. Que ama mi risa. Leí algo por ahí, bueno. Muchas gracias. Sí, pero entonces no puedo. Cuando me río, me río de verdad, para divertirme. Ok. ¿Qué qué? Que dice mi hermana que nos quitemos los lentes, que no las veamos un ratito y que platiquemos, pero sin lentes. Pero si no me pongo los lentes, no leo. Yo tampoco. No, eso no se puede hablar de la letra. No, me tengo que poner los lentes. No, eso habría que verlo de alguna manera. Pero no. Bueno. Galicia. Qué bien, Galicia. Bueno, ok. Ok, sale, vale. Vas a hacer la obra con Vicky. Ah, esa es la obra que me mandaron, ¿no? No la he podido leer todavía. Esta semana me la leo. Me la tengo que leer esta semana. Estás en... Mira, estás aquí en pantalla. Te digo... Lo que tú digas va a ser escuchado por medio de la humanidad. No, no te quites, no te escondes. Ven, ven. No te escondes, eh. A ver, ¿qué más dicen? Anthony Buenfil. Besos para Chile César y Vicky Porfis. Rufo Peruanas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, vaya, qué bonito. Todas te adoro. Ay, gracias, qué linda, qué linda. Qué linda. Venezuela. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, por todas las palabras que mandan de cariño, de aliento. ¿Ya se me apagó? No. No. ¿Ah? Muchas gracias, de verdad. Yo voy a decirlo aquí oficialmente, lo he dicho donde quiera, pero sí lo voy a decir. Yo no tengo Twitter, 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 como se debe decir, no tengo Facebook. Cualquier persona que esté en ese sitio, en esos lugares, haciéndose pasar por mí, no se dejen engañar porque no soy yo. Se los digo con toda honestidad, y no puedo hacer esto porque no tengo la capacidad. Mis deditos no me permiten hacer eso. Entonces yo trato de apretar un botón y aprieto otro. Entonces, para cualquier cosa que yo tenga que escribir, soy muy torpe con mis manos. Perdón, pero esos telefonitos digitales y todas esas cosas, yo necesito un teléfono antiguo, de esos de disco todavía. Pero no, ya no se fabrican, son muy difíciles. Entonces, por suerte el teléfono que yo tengo, le hablo, y el teléfono me contesta. Si no, no me puedo comunicar con ninguna parte. Es realmente muy, soy muy torpe con mis dedos. Entonces no puedo estar mandando mensajes, ni puedo estar conectado. Yo les doy muchas gracias, de verdad, por todas esas muestras de cariño y de amor que mandan a través de Victoria y a través de la transmisión. Para que vean que sí les doy su mensaje. Yo llego por la mañana y me pasa todo el correo. Pero ya me lee toda la información y de verdad que un millón de gracias por todas esas palabras de cariño, de aliento, de amor. Realmente es algo muy bonito y de verdad se los digo, me llena de orgullo, me da un placer indescriptible. Y sobre todo que el trabajo que uno hace o el modesto trabajo que uno tiene, llegue al corazón de ustedes de esa manera, para mí es algo honestamente muy, pero muy bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y aquí estamos trabajando para ustedes, ya nos vamos a ir a trabajar, para que vean las escenas bonitas de Viverto y Victoria. Exactamente. ¿Ok? Un beso grande, un beso grande, cuídense mucho, como dicen los boricuos y me parece una de las frases más bonitas de esa tierra. Muchas bendiciones, así que muchas bendiciones a todos ustedes. Gracias. ¡Nos vemos en la noche! A ustedes, sí, por la noche. Ay, mi vida, gracias César. De que aprovecho, caballero, que no te vean que estás tragando como estás tragando. Mira, así delgadito como estás como traga. Sí, qué pena, qué vergüenza. Bueno. Gracias César. De que a ti un placer. Un placer, un placer. A ver, señor. Gracias. Nunca subimos lo que quiso decir. ¡Betty! Que di diabete. Bueno. Yo les voy a decir una cosa. Ya me voy a comer también porque ya me va a tocar trabajar y no he comido. En la noche con Gaby nos vemos. ¿Sale, vale? Les quiero mucho. Les quiero mucho, de veras. Y les agradezco todo. Todo el amor y el cariño que me dan siempre. Y mis compañeros también las quieren mucho. ¿Ok? Un beso. Les quiero mucho. Pórtense bien. Y nos vemos en la noche. ¡Gracias!